El área de zoonosis de la Municipalidad de Trenquelauken dio pautas a los vecinos sobre cómo actuar en caso de aparición de alacranes o mordeduras de murciélagos. Los alacranes son arácnidos que salen a alimentarse con el calor, preferentemente de cucarachas. Se acercan a las piletas o lugares húmedos. Se recomienda a los vecinos evitar las ranuras donde se puedan meter en las viviendas y poner mosquiteros en las rejillas de los baños. Las picaduras de los arácnidos son muy peligrosas en caso de ser venenosos. En la Argentina hay una sola especie venenosa que se llama titius y está en el noroeste del país. En Trenquelauken no está presente, aunque puede venir del norte en camiones con maderas. En caso de que aparezca uno, hay que atraparlo en un frasco y llevarlo a zoonosis para su identificación. La picadura del alacrán no venenoso no es tan peligrosa, pero puede causar una reacción local. Por ello hay que dirigirse al hospital. La titular de zoonosis, Rosario Guarrochena, indicó que el alacrán se puede eliminar con cualquier insecticida. Lo ideal es comprarlos en veterinarias y antes de aplicarlos retirar a los niños y animales del lugar. Dos horas más tarde se deben ventilar los espacios. También se han registrado denuncias sobre la presencia de murciélagos. Se trata de otra plaga urbana que vive en general en los taparrollos de cortina o entre techos. Tienen hábitos nocturnos y hay un 5% de murciélagos que son portadores de la rabia. Pueden morder a un animal o a una persona, transmiten el virus y pueden ocasionar la muerte porque ataca el sistema nervioso. Si una persona es mordida o arañada por un murciélago, debe dirigirse de inmediato al hospital. Si no se logra atrapar al animal, llamar a zoonosis para pedir ayuda. Si el murciélago muerde a un gato o a un perro, también hay que llevar a las mascotas a la veterinaria para hacerle el control antirrábico. Gracias. 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 Gracias.